de Acceso Total, el mayor, venga, que hay que hacerle el saludo. Bueno, pero yo veo varias cosas, pero en su ropa, en su chaqueta. Él no se conforma con una, él trajo María. Bienvenido a Acceso Total. Un placer, un placer, un placer le estar compartiendo con usted. Este es tu sala, hermano. Aquí en Acceso Total. Por favor, qué bueno tenerte aquí en Nueva York, y por supuesto aquí en Acceso Total. Hablemos de tu look primeramente. Bueno, es el flow Malaguetón, mi look, el cabello, la cadena, chaqueta, nuevo flow, ahora en un chaqueta. Malaguetón, ¿de dónde nace ese flow Malaguetón? Malaguetón. Bueno, el flow Malaguetón es un flow que yo querré ir. Le puse mi propio nombre, mi propio estilo. Yo puedo con un pantalón, lo puedo rajar, me puedo poner una samurai con media. Una samurai son unas chancletas. Una chancleta, una chancleta. Porque hay quienes en nuestros países acá no lo conocen. Pero ¿por qué Malaguetón? ¿De dónde viene ese término? Porque es una forma de decir malo con actitud. Malo con actitud. Ya. Sí, porque mire, él se pone serio. Es como nuestro compañero Alain Villafaña, que lo hace con personajes. Vuelve otra vez a tu cámara y di malo con actitud. Malo con actitud. Mírenle la cara, amigo. Se pone malaguetón. Claro. Tú ahora mismo estás promocionando tu disco, pero has venido también llevando éxitos. Y yo no puedo dejar de decir que tú me hiciste una canción a mí. Ajá. Sí. A mí me dicen que a ti te gusta. Bello, bello. Sí, me dijeron, me dijeron. ¿Cómo va la trayectoria, hermano? Bueno, hasta ahora va sumamente bien. Estamos bendecidos por el papá Dios y por todo el público que sigue la carrera del mayor clásico. Ya. Yo insisto en hablar de la moda porque es que la moda del mes sorprende. Encontramos varias imágenes a través de las redes sociales de que hasta los seguidores tuyos se ponen. Mira, 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 mira esto. Hasta los niños tratan de lucir con el flow malaguetón. Claro, es el flow, el flow malaguetón es lo que está bateando en la calle. Si nosotros te enseñamos algunos artículos, ¿tú nos dices cómo lucir al flow malaguetón con esos artículos? Claro, claro, claro. ¿Vamos allá entonces? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vamos dónde está todo? Vamos a ver dónde está. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver. Para lucir con el flow malaguetón. Ah, mira, pero aquí hay varias cosas. Por lo menos por la cadena yo creo que estamos bien. Porque es la misma cadena que él tiene por todo. No puede ser. Aquí no hay nada del flow malaguetón, algo parecido quizá, esta peluca. Y la cadena. Ah, la cadena para el flow malaguetón. Puede que la peluca, pues yo siempre, yo siempre uso el cabello despeinado. Y tú me dices a mí que si yo no me pongo el sombrero no me veo media malaguetona. No, porque ese es un flow malaguetón. Es un flow malaguetón. Para las damas también es malaguetón. Sí, un flow malaguetón, malaguetón. Pero con estos yo no me veo malo por ningún lado. No, no, ya, eso es cumpleaños. Yo ya te lo puse. ¿De cumpleañero? Sí, de cumpleañero, soy cumpleañero. ¿Cuál tú me dirías que me pongas para yo lucir malaguetón como el mayor? Bueno, yo te sugería primeramente. Para que te vea un film más guatito, como dije un flow guatito, la peluca. Ponte la peluca. La peluca. Y ahí he visto un pañuelo amarrado aquí de la mano. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está la peluca. Bien. ¿Cuál es el pañuelo? Viene el pañuelo. Pero lo que pasa aquí. Que te pone el pañuelo en la mano. ¿Y ya? No. Espérate. Te pones la cadena y ya eso es algo, por lo menos va empezando con el flow. Empieza bastante. Tengo mucho cabello. Cuidado si te caes con el pesado. Pero esto es para hacer mancuerna en el gimnasio. Avíselo. Imagínate estas dos. Una cosita bien. Está fuerte. Una cosita bien. Lo mejor de todo es que nosotros vamos a seguir aquí con... La cosita bien. Gracias.